realmente sucede. Por desgracia vivimos en un sexenio donde prácticamente está rompiendo el récord de periodistas asesinados. Tenemos un sexenio y lo digo porque he sufrido la persecución prácticamente de los tres, pues este es el cuarto, ¿no? Cuarto presidente de la república, porque a los presidentes de la república en este país no les gusta el periodismo libre, a los presidentes de la república de este país, ya sea del PAN, del PRI o este señor de Morena, no les gusta que los cuestionemos, lo sentimos mucho, pero hay que cuestionar cuando las cosas no son correctas. Los periodistas no estamos para aplaudir, no estamos para hacer caravanas, no estamos para para obedecer al Tloatani en turno, estamos aquí para cuestionar al poder y realmente todas estas situaciones, desde Vicente Fox, me acuerdo cuando publiqué el Toalla Gate, cuando publiqué el libro de la familia presidencial, después el libro de fin de fiesta en los Pinos, pues él y Marta Sagún estaban furiosos por esto, no quería que nadie se les cuestionara, hablaban a las estaciones de radio para bloquear, etcétera, etcétera, había censura, no se puede decir que no había censura porque había censura. Después en el sexenio de Felipe Calderón, pues con el tema de los señores del narco, el libro de los compis del presidente, hubo censura, hubo amenazas de muerte, eso me obligó a tener que abandonar el país, ¿no? El tema ahora, después con el libro de la verdadera noche de Iguala, con Enrique Peña Nieto, pero realmente esta situación de la censura que está sufriendo, la tipología de censura que está sufriendo el libro del rey del cash, a mí sí me parece que entre todas las tipologías de censura es muy grave, es muy muy grave y es muy preocupante que entidades tan importantes como el World Trade Center, que entidades tan importantes, tan sólidas, tan prestigiadas como la librería del sótano, como este hotel, el camino real, pues era un negocio, nadie quería las cosas regaladas, el World Trade Center, me informan y espero poder en un momento mostrar el contrato, había un contrato firmado, no es que no había contrato, había un contrato firmado, había un compromiso pues ya totalmente formalizado y es después de que sale a la luz pública que iba a ser ahí la presentación, pues que esto sucedió, a mí realmente me preocupa y me preocupa el clima del hinchamiento que hay desde Palacio Nacional. Esta situación que ocurrió con la politóloga Denise Dresser hace no mucho tiempo, allí en la Plaza del Zócalo, esta agresión verbal que sufrió el director del INE ayer, estos insultos cotidianos que salen de Palacio Nacional están polarizando a un país que está herido por un millón de razones, pero una de las razones es la constante injusticia, la inconstante pobreza, la constante corrupción, a la que ningún régimen de los últimos 20 años ha podido dar ninguna solución. Entonces, a mí sí me parece una situación que hay que puntualizar, yo lo comentaba ayer en el programa de Ciro Gómez Leiva y lo reitero hoy, y lo reitero de manera muy seria, ahora es más peligroso hablar del presidente de la República, ir a un foro y hablar de esto, que hablar de los carteles de la droga. ¿De verdad ese es el país en el que vivimos? Ahora el presidente puede insultar a los ciudadanos, pero a los narcos, pues saluda a sus mamás, a los narcos, les dice, bien portados en la elección del 2021 cuando estuvieron secuestrando personas, los narcos tienen derechos humanos y hay que protegerlos, y a los ciudadanos y a periodistas, pues muertos o callados o censurados, aquí me parece que estamos viviendo una situación realmente de descomposición muy, muy grave de libertad de expresión. Gracias. Gracias. Gracias.